Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué se necesita para lanzar y hacer crecer un negocio en línea? ¿Y qué se necesita para asegurarse de que siga siendo exitoso a largo plazo? Verás, muy a menudo la gente se lanzará a probar su negocio en línea, pero terminará fallando. Y la razón no es porque no trabajaron duro o no se esforzaron, es porque no implementaron los sistemas, procedimientos y estrategias que en última instancia hacen que una empresa prospere. Bien, piensa en ella como seguir una receta para cocinar una buena cena. Puedes tener todos los ingredientes que necesites, pero si no lo pones juntos en un orden específico y luego te aseguras de cocinarlo correctamente, terminas con un desastre total. El negocio en línea no es realmente diferente, por eso debes prepararte para hacerlo de la forma correcta, eligiendo un nicho adecuado, tener una meta clara, un financiamiento adecuado y pertenecer a un grupo de personas donde se compartan esfuerzos y estrategias. Es una receta que tú puedes seguir, especialmente si estás empezando. Por lo pronto, si te interesa, puedes bajar un libro que te recomiendo que te ayudará a saber por dónde empezar. Solo contáctame y te lo enviaremos sin compromiso. Echa un vistazo, recuerda, nos convertimos en lo que pensamos. Un abrazo. Te hablo Alfonso Lafuente.